Si se viene, nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaita y esta vez con la batalla final Si, dos tornados tenemos Esta está totalmente potenciada a 390 centímetros cúbicos y acá tenemos la otra tornada potenciada a 410 centímetros cúbicos Ahora vamos a hablar con los protagonistas porque se viene la batalla final La más esperada entre las dos tornadas super potenciadas acá en el canal del Gaita Bueno gente, vamos a arrancar la batalla con la Honda llevada cilindrada 390 de Raúl que acá tenemos su negocio AMR que bueno, aparte de hacer todo lo que es motores de autos también hacen motos y bueno, ahora él nos va a contar un poquito en detalle Raúl, contame, ¿qué hiciste a esta moto? Por ejemplo, ¿el motor qué tiene? Tiene una adhiera forjada, un pistón y apel y tiene una leva de 980 y tiene un cabrador de Falcon 400 y un escape de ProTor, el Core 1 y nada, después en lo agregado tiene freno a disco Freno a disco, miren lo que es esto Esto lo hicieron acá Raúl, ¿no? Sí Acá en AMR que está en Ezeiza, ¿no? ¿Diene que ser esto? Ezeiza Y a ver, esto seguro que te van a llamar un montón porque miren gente el tan odiado y querido freno del Tornado acá está, ¿eh? Freno a disco y lo hicieron acá en AMR en Ezeiza ¿Y qué más le han cambiado? Un filtro MB que es limpiable, ¿viste? Que lo saca, la lavada y es útil, cómodo ¿Y qué más? La caja que es igual, 6 velocidades, eso no han tocado Después lo que tiene el Manurio... ¿Manurio? ¿Manurio? ¿Manurio Will, eh? Miren lo que es esto Y velocidad final, ¿cuánto está levantando más o menos? Así con este tipo de motor, así levantado de cilindrada, 3.90 Y de tablero te marca 182, 185, depende, ¿viste? ¡Wow! 180 kilómetros, 185 kilómetros ¿Y algún detallecito más? ¿Se nos ha escapado, Raúl? Esto lo ha pitado vos, en amarillo No, el guardabarro tiene un guardabarro ProTor, los que vienen de Brasil Guardabarro ProTor de Brasil ¿El disco de adelante ha quedado el original? Sí, está original, lo que tiene son los rayos cromónos de 4 milímetros Y la llanta pintada a fuego Perfecto Y las cubiertas son las mismas, ¿no? Sí, las originales, sí Ahora Raúl nos va a mostrar, porque él va mucho a la costa con el tornado Nos va a mostrar las cubiertas que tiene para hacer arena Y son espectaculares Bueno, a ver Raúl, que está todo, ¿no? Sí Bueno, gente, miren lo que es la cubierta, me dice Raúl, para andar En lo que es la costa, en la arena La trajo de afuera Miren lo que es Y bueno, después está la clásica, con los tacos Esta es de la marca Esta es de la marca china Ah, de la marca china ¿La has probado? ¿Anda bien? Sí Bueno, vamos a tirar el dato de la marca china esta Que por ahí es una cubierta económica Y acá nos dice Raúl Que anda muy bien Así que bueno, gente, ya saben Quieren preparar su moto Se vienen acá AAMR Que bueno, ya vemos el dato de color que tiene el disco Es tan querido el disco de atrás Y en este caso ¿Cómo viene el tema del freno? Por eso te contaba que la masa Lo que es el disco Todo es igual, original al del XR300 O el Falcon 400 Pero lo que cambia es el soporte El cálipo Perfecto Después coincide todo Perfecto Bueno, gente Vamos a ver cómo suena este cañito de escape ¿Es un cañito de escape accesible? Es económico, ¿no? Miren lo que suena esto Está regulando Impresionante Ahora después vamos a ver esta Esta está subida a 4.10 Y esta a 3.90 A ver cómo suena un poquito Ahí le damos manillar Impresionante Bueno, gente Vamos ahora con la Tornado Llevado a 4.10 Que es de Miguel Pero bueno Como saben Está full ahí Haciendo mecánica Y Raúl Nos va a contar Qué es todo lo que le hicieron Para llevarla a 4.10 De motor Y esta casi parecida a la otra Tiene una biela forjada Un pistón y apel Y tiene una leva de 10 También tiene un carburador de CRF 4.50 Tiene el CDI programable Servitex Y nada También tiene freno a disco Tiene alargador Freno a disco Esto lo hicieron todo acá En el negocio Después le vamos a pasar bien la dirección Al final todo El que le quiera poner disco a Tornado No es imposible ¿Y qué cañito de escape le pusimos acá? El Dixi Race Sí Bueno Ahora vamos a escuchar cómo suena Bueno Y aparte del motor Que lo llevaron a 4.10 ¿Qué más le hicieron? Raúl Después todo lo que es estético Recorte de las cachas Y Tiene el colín Un protor atrás ¿Colín? Está alargado Viste el colín más largo Y tiene más Bueno El cubre asiento El cubre adelante Se puede abriginar ¿Cuánto está levantando Final esta? Y También También anda ahí 180 185 Así Lo que pasa es que Se te queda corta la transmisión Claro Pero de abajo un cohete Sí De abajo un cohete ¿No? Bueno Acá Raúl Me estaba mostrando Las cubiertas Que ya recién pasamos la marca Que andan muy bien Son chinas Y Miren lo que es esto Esta las traigo afuera Porque es un fanático De andar con la moto En la arena Y miren lo que es esta cubierta Espectacular Así que bueno Si quieren también Cualquier tipo de estas cubiertas Se ponen en contacto con vos ¿No Raúl? Sí De última Se ve como se consigue Así que bueno A tener muy bien en cuenta Ese dato también Contamos un poquito Raúl ¿Cómo es el tema acá Del freno de la XR? La masa En realidad Del Falcon O el XR300 Son igual El sistema de cálipos De freno también Lo único que tenés que hacer Es una ranura Al freno Al Al soporte de la mordaza Y nada más Para que te coincida la guía Y te quede todo original Después coincide el eje Los separadores Todo queda original Perfecto Bueno gente Vamos a ver como suena La Tornado Llevada 4.10 ¿Por qué tiene este ruido Tan particular Raúl? Por el escape Y el cabrador se reje Eso nada Escuchen eh Si señores Vamos terminando Este videazo Acá en el canal Del Gaita Tuvimos esta batalla Que la verdad Más que batalla Fue un resumen De todo lo que le hicieron Esta que es la moto de Raúl Llevada 3.90 Bueno Todos los cambios que han visto Esta que es de Miguel Llevada 4.10 Y bueno Vieron como suena Y bueno Todos estos cambios Los pueden realizar Acá en este taller En AMR Bueno Tanto lo que es disco Motor potenciado Caño de escape Que suene así Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Si Dios quiere Si Dios quiere Y los dejo Acá al final Una casa quinta Que explota Para crear día Més Para pasar el fin de semana Así que bueno Mirate el videito Y cualquier consulta Ahí preguntan En el número de contrataciones Ahora si Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!